Música Eres tu Jesús, la razón de mi vivir Yo te adoraré, por siempre mi rey Aunque otros no lo hagan, yo si lo haré Aunque otros no lo hagan, yo si lo haré Serviré aunque no tengan fuerza Serviré en la lucha y en la prueba Serviré en la pobreza y en la riqueza, te adoraré Porque solo tú me haces vivir feliz Eres tu Jesús, mi mayor adoración Eres la fuerza que me impulsa a seguir Es por eso que te adoro, de lo más profundo de mi corazón Mi mayor adoración, eres tu Jesús Pues sé que murió por mí, tú me diste salvación No tengo como pagarte lo que has hecho por mí Mi vida a ti te entrego, decíbelas Señor Serviré aunque no tengan fuerza Serviré en la lucha y en la prueba Serviré en la pobreza y en la riqueza, te adoraré Serviré en la pobreza y en la riqueza, te adoraré Porque solo tú me haces vivir feliz Serviré aunque no tengan fuerza Serviré en la lucha y en la prueba Serviré en la pobreza y en la riqueza, te adoraré Porque solo tú me haces vivir feliz Es en la riqueza y en la riqueza, te adoraré ¡Gracias!